Esto es Quiero, nosotros somos Art Music de Tuluá Y yo te quiero, aquí a mi lado Para que seas feliz esta noche Y te deseo tanto, que ya no puedo controlarme Ansioso espero, que llegue nuestro momento Yo solo quiero, estar contigo Yo solo quiero mi vida, que seas mía mi amor Yo solo quiero, vivir contigo Yo solo quiero, bonita, unirme a ti Para toda la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya quiero verte, mi cuerpo tiembla El cuarto espera Y este corazón se acelera Yo solo quiero Estar tranquilo Yo solo quiero vivir Tú que seas mía, mi amor Yo solo quiero Vivir contigo Yo solo quiero, bonita Unirme a ti Para toda la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!